Y bueno, sonar con los muchachos, algo de los ángeles a su vez, al estilo de María Chibecto, las alas aras, y sigan bailando, sigan bailando, y los colos arriba, las chicas guapas que están bailando, hasta allá que con suena rechazona, que son las chabaldonas, y el chilo frío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!